En busca de obreros 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 ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh, Señor, escúchala la voz, y obreros faltan ya. Dándonos la piel de fe y valor, yo quiero siempre amar. Hay un patrón y quiere trabajar, de Cristo en la voz. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh, Señor, escúchala la voz, y obreros faltan ya. Dándonos la piel de fe y valor, y obreros siempre harán. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh, Señor, escúchala la voz, y obreros faltan ya. Dándonos la piel de fe y valor, y obreros siempre habrán. Amén. Un canto más, hermanos, número 118. Valor y fe, número 118. Valor y fe, número 118. Si estamos listos, cantemos. Si en tu senda la nube sal por paseble, no vaciles por ello ni flaque en tus pies. Cada nube que venga nos podrá traer, más de pruebas que pasan si hay valor y fe. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, vos hoy vas traer a la lucha. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, vos hoy vas traer a la lucha. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha, si hay valor y fe. Amén. Pasen los jóvenes, pasen los niños, pasen los maestros de sus clases y así les damos el tiempo a nuestro hermano indicado en esta familia. Que el señor los ve. ¿Cómo están hermanos? ¿Todo bien? Qué bueno, me alegro que estén contentos y alegres. Tengo varias cosas que decir antes de empezar. Número uno, se le ha avisado que para todos ustedes quienes van a tener participación en la gran boda, que nos vamos a reunir aquí el sábado a las 5. Va a haber una práctica, como es en inglés, un dry run, para que así no se tengan miedo. Me avisaron que a las 5 de la tarde, el sábado, aquí vamos a estar para practicar y todos los que tienen participación en la boda, no es una invitación para todos, sino que todos los que tienen participación en la boda únicamente. Y la boda pues va a ser el domingo, ¿verdad? Todos están invitados, pero pues yo sé bien que tenemos asuntos que hacer y si acaban y se pueden, pues no se pueden, pero si se pueden, pues quizás. Segundo, hermanos, hay hermanos que traen niños pequeños, hermanos, y nosotros quienes andamos un poquito a medos, no se les aferquen, hermanos, porque estos pobres criaturas apenas, pues las traen, ¿verdad? Pero necesitamos que tener cuidado con ellos, porque les podemos pegar algo, ¿verdad? que luego después, este, lleva tiempo para esos pequeñitos que vengan a recuperarse. Tal está la hija de la hermana Valerie, que está batallando ahorita bastante, este, no puede estar sin oxígeno, solo que vamos a tener las enosadoraciones, como está, está grave, está grave. Y parece ser que también Warrior también pasó por una tempestad, ¿verdad? Solo que, este, sí, pues están curiosos y todo, pero pues si andamos más para allá que para acá, mejor ni te arribes, ¿verdad? Déjanos por la paz, ¿verdad? De lejos no más hasta aquí. Pero, este, para que no te enfermos, ¿verdad? Y gracias a Dios que nos da y nos permite nuevamente estar, este, reunidos. Gracias. Otra vez más. En el... Aquí están, aquí están. A ver, este, tiene tinta, si no podemos estar ahora. Muy bien. Para los hermanos de aquí, ya tenemos ganas de ver nosotros los demás. Ya. Ya. Ya están flacos, ¿verdad? Lo veo un poquito más flaco, brother. La mano se río. Como que digo, you gotta be kidding, brother. ¿Y Lucho? ¿Se llama el apetito? Oh, sí, hermano. A mí no me tienen que decir, a mí también me pegó un poco fuerte y yo sé bien. Está tremendo esta cosa. Está tremendo. Y pierden una apetita y todo, 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 todo. El cano y todo. Pero ahí vamos, gracias a Dios. ¿Ok? Ya para nosotros los viejitos tenemos que tener mucho cuidado también. No solamente los niños, sino que a nosotros los viejitos tampoco nos vamos a hacer que nos vamos a hacer. Respiraos. Porque también estamos tremendos. Muy bien. Vamos a empezar el estudio. Una vez más, bienvenida a todos ustedes que nos están presentando con el medio de Facebook. Estamos contentos porque en esta ocasión nos están acompañando. Y como siempre, queremos que vengan y estén aquí con nosotros. Pero si acaso no es posible, lo entendemos. Pero si acaso puede venir usted y toda su familia, aquí estamos localizados en 40-02 East Bridges & Road, en la ciudad de Denver, Texas. Entonces, para todos ustedes que no son miembros de la congregación y no se sienten bien, pero lo están suministrando con el medio de Facebook. Estamos hablando con ustedes, hermanos, hermanas. Y esperamos que puedan recuperarse bien y puedan regresar ya cuando estén listos para hacerlo. Dios los bendiga y vamos a estudiar la palabra. En esta ocasión vamos a empezar un estudio y va mano a mano con lo que hemos estado mirando en el medio de octubre, hermanos. Recuerde que en el medio de octubre estamos viendo religiones, doctrinas populares. Entonces, en esta ocasión quiero hablar sobre la singularidad de la iglesia. Hemos mencionado esta frase varias veces y quizás usted esté pensando en que usted mismo, bueno, es singularidad de la iglesia. ¿Por qué es el hermano cuando habla de la singularidad de la iglesia? Bueno, vamos a ver lo que las palabras tienen en España, no lo que yo pienso, lo que yo creo, ¿verdad? Y va, como digo, va mano a mano porque estudiamos contrariamente a la doctrina de la salvación, cuando estudiamos en el mes de octubre. En esta ocasión no vamos a estudiar sobre la doctrina de la iglesia. Y para no andar de arriba, para allá y para acá, va a dar a aquellos que les dejan aquí. Solamente voy a enseñar lo que la palabra Dios nos enseña. Y después usted, cuando se entreste la oportunidad de poder enseñar sobre este tema, ya tiene por lo menos algunos argumentos bíblicos, información bíblica que usted puede dar, puede enseñar a otras personas que tienen diferentes conceptos concernientes a la iglesia. Solo que le ponemos la singularidad. La singularidad de la iglesia. Y yo con el Espíritu del Cristo porque de eso estamos hablando. Y que es el Espíritu del Espíritu. Pero miramos nosotros que en la palabra del Señor, hermanos, no se va a encontrar la palabra singularidad. Encontramos la palabra iglesia, pues en varias ocasiones que los apóstoles, y aún Jesucristo habla de ella. Pero no encontramos la palabra singularidad. Y es interesante, hermanos, que va a haber... Voy a tratar de acercarme lo más que pueda al texto bíblico. Sin embargo, en ocasiones voy a presentar conceptos que solamente puedo inferir con saliente a textos bíblicos, pero no puedo demostrarles a ustedes un versículo que diga un sí o un no, sino que hay inferencia en el texto concerniente a lo que se está presentando. Y lo que se está presentando, pues va a ser conceptos que se han formulado a través de los años. Gracias, hermanos. Por ejemplo, vamos estudiando un domingo por la mañana desde las siete iglesias de Asia. Déjenme escribir aquí un pequeño diagrama, ¿verdad? Este es Asia menor. Aquí está Éfeso. Y luego, tú bien, venden que aquí está Esfugna. Aquí está Pérgamo. Aquí está Teatira. Aquí está Sardis. Aquí está Filadalgia. Aquí está Lauriteia. Y por aquí está Colosas. Los Colosenses. Este es Asia menor. Este fue un territorio bien habitado por los romanos. Aquí fue una tierra fértil para varias cosas. Y es interesante que cuando nosotros veíamos los consejos que el apóstol Pablo le da a los ancianos. Le está hablando, le está comunicando. Nunca se han puesto ustedes a pensar en por qué el apóstol Pablo llama a los hermanos de Éfeso, a los ancianos. Una congregación que, como dice el artículo 31, Hechos 20 y 31. Una congregación en donde él pasó tres años enseñándoles y predicándoles el Evangelio. Durante estos tres años, estoy seguro que el apóstol Pablo vino a crear muy buenas amistades conforme a los hermanos de Éfeso. Y también vino a crear una buena relación con los ancianos, a los cuales él servía debajo de ellos. Y cuando el apóstol Pablo entonces ya va, como quien dice, en su descendencia hacia Jerusalén, o que lo miramos en el capítulo 21, es interesante que el apóstol Pablo le llama a los ancianos de Éfeso para comunicarles cosas muy importantes a ellos. Y les hace ver de que allí en esa región o en esta ciudad iba a suceder algo muy peligroso para la Iglesia de Cristo. En el artículo 29 y 30, noten lo que el apóstol Pablo, primeramente les hace ver la responsabilidad tremenda que ellos tienen hacia la Iglesia. Pero luego miramos nosotros que en Hechos capítulo 20 y versículos 29 y 30, noten cómo el apóstol Pablo les comunica a estos ancianos. Hechos capítulo 20 y versículos 29 dice, Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por lo tanto, velar, acordaos que por tres años de noche y de día, no he cesado de amonetar con lágrimas a cada uno. Pablo aquí les está comunicando de que algo tremendo había de ocurrir ahí. Ahora ya cuando comenzamos a leer la historia cristiana, ya entramos a lo secular, nos damos cuenta de que aquí, hermanos, fue donde empezó, o primeramente miramos nosotros en donde no empezó la división de la Iglesia Universal, que ahora es la Iglesia Católica. Aquí es donde fue el terreno de batalla. Y es interesante que en Apocalipsis se dirige a las siete iglesias de Asia. Miramos nosotros, ¿verdad?, de que en Hechos, en Hechos capítulo 19, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo viene a entrenar discípulos que vienen a esparramar el Evangelio por toda esta región. Eran doce discípulos, los cuales no sabemos sus nombres, pero Pablo los preparó. Y Pablo, teniendo el Espíritu Santo, quien los dirigió, noten la preparación que ha hecho el apóstol Pablo. Y durante estos ministros que salieron preparados, ¿verdad?, se estableció la congregación de Colosas. Pablo no estableció esta congregación. Incluso Pablo no estableció ninguna de las más congregaciones, únicamente la ciudad o la congregación de Hechos, a la cual viene a monestar. Y aquí miramos nosotros, ¿verdad?, en donde se empieza el culto del imperialista, el culto del imperio, ¿verdad?, el culto también de los paganos, etc. Porque, ¿recuerdan acá, en esta región de Galacia? Cuando usted ve Hechos, capítulo 13, capítulo 14, pero nos damos cuenta de que aquí existía la idolatría, aquí existía bastante fuerte. Y cuando usted va para acá, para Britania, para Punto, para Capa 2, ¿verdad?, lee en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, y noten la monestración que Pedro le da a las congregaciones que están localizadas acá. Estaban zapatando por un sufrimiento tremendo. Es en el tiempo de Nerón, es cuando comienza la persecución hacia los cristianos. En la época de Nerón no se ve tanto la persecución, pero ya después cuando viene Domiciano ya se ve fuerte y que dura hasta el año 324, 325, hasta la era de Constantino. Solo que todo esto, ahora ya retirándonos y viendo, por eso digo, ¿verdad?, no hay ningún texto que nosotros podamos leer de blanco y negro y decir, bueno, esto es el cuadro que Dios nos pidió, que entendiéramos, quiso que los hermanos de Éfeso entendieran, pero hay versículos que podemos impedir, tanto como Hechos capítulo 19, versículo 9 y 10, Hechos capítulo 20, del 17 en adelante. Entonces, digo todo esto para llegar a la epístola que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso. Y ahí está también otra situación, hermanos. Saben ustedes que la frase, cuando uno lee la carta a los Efesios, capítulo 1, capítulo 1, y versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo, es todo lo que está en los manuscritos antiguos. Algunos tienen que estar en Éfeso, pero la mayor parte es de los manuscritos antiguos, hermanos. No los originales, porque son varios manuscritos que existen, en donde se van los eruditos y tratan de ahí a trasladar o a interpretar los escritos que en aquel tiempo que existieran. Bueno, en la mayor parte de estos manuscritos antiguos no se encuentra la frase que están en Éfeso. Entonces, la conclusión a la cual se ha llegado por los eruditos es de que esta carta fue una carta que el apóstol Pablo escribió, pero una carta que iba a circular en todas estas congregaciones las cuales se han nombrado aquí. Y cuando leemos las Escrituras, tenemos un versículo que nos da a entender eso. ¿Ok? Se encuentra en Colosenses, capítulo 4, versículo 16. Noten lo que dice Colosenses, capítulo 4, versículo 16. En Colosenses, capítulo 4, versículo 16, dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, ¿a cuál carta? La carta que el apóstol Pablo escribe a la congregación de Colosas, en la cual se nombra a los colosenses. Dice, y cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer también, también se leía en la iglesia de los laodicenses y que la de laodicea se leía también a vosotros. Pregunta, no tenemos ninguna epístola registrada en el canon, ¿verdad?, que fue escrito a los de laodicea. No tenemos. Entonces la pregunta es, ¿a qué carta está refiriendo? Porque tampoco cuando vamos a los libros apócrifos del Nuevo Testamento no hay ninguna carta que el apóstol Pablo escribe a los de laodicea. Que podamos decir, bueno, es la carta o la epístola apócrifa. No podemos decir eso. Entonces la conclusión a la cual se ha llegado es de que esta epístola, la cual se había leído a los de laodicea, era una epístola circulante, una epístola que se había circulado entre las iglesias. Entonces la pregunta es, ¿a cuál epístola es? Pero entonces la pregunta es, ¿a cuál epístola es? Entonces se llega a la conclusión por varios eruditos, otra vez, no puedo sostenerlo bíblicamente, únicamente por los eruditos que conocen más que yo en todos estos asuntos. Dice que esta epístola era la epístola la que se nombra a los de laodicea. Y hay varios argumentos que se presentan a favor de todo esto. Número uno, es interesante que cuando el apóstol Pablo escribe epístolas o cartas a diferentes congregaciones, ¿ha notado ustedes que hay una introducción en cómo habla bien de estas congregaciones? Los viene a exaltar por el trabajo que ellos hicieron, están haciendo y lo que está por delante de ellos. ¿Verdad que miren, leen todo eso? Todas las epístolas, las 14 epístolas de la epístola de Pablo, noten que Pablo viene a mencionar nombres, viene a hablar de tal fulano, de tal fulano y el del otro, ¿verdad? Pero ustedes no saben que cuando se escribe la carta a los efecios, la epístola, ¿verdad? Nada de eso se menciona. Nada. Esta epístola directamente va a lo que fue la intención de comunicar. Y es interesante que el apóstol Pablo, un hombre que tuvo aprecio para los ancianos, un hombre que pasó tres años con la congregación, que no haya dicho nada de esta congregación, de esta congregación de estos hermanos. Es interesante. Solo que ese es el argumento número uno. Y creo yo, ¿verdad? Que es un buen argumento. Porque Pablo no era tal persona, ¿verdad? Que no me pasara por alto. Si el apóstol Pablo hizo tiempo para hablar con los ancianos de Éfeso, en la ciudad de Neleto, ¿no cree usted que al escribir una carta hubiera dicho algo sobre esto? Y yo sabía que sí. Pero lo que entonces, una carta circulante, una carta que se escribió a las iglesias de esta región de la cual estamos estudiando en los domingos por la mañana, la región de Asa, en el norte. Y vuelvo a repetir, varias de estas congregaciones que el apóstol Pablo no estableció. Sino que fueron discípulos del apóstol Pablo. Y al ser discípulos del apóstol Pablo, yo estoy seguro que los discípulos no enseñaron con la fuerza y con el conocimiento y la sabiduría que el apóstol Pablo. Por lo tanto, hubo problemas. Y noten, cuando hubo problemas, ¿a quién acudieron? Epafraditas que estaba en Colosas fue hasta Roma para hablar con la foto del Pablo. Los problemas eran tan serios que fue hasta Roma. ¿Y cuáles son los problemas en Colosas? Si usted lee la carta a los colosenses, se da cuenta de que ya se estaban estableciendo varias sectas, denominaciones en ese entonces. cuando usted lee en la carta a los colosenses, en capítulo 2, de el 8 al 23, noten la división que el apóstol Pablo habla aquí. Primeramente, habla de los gnósticos. Segundo, habla de los legalistas. Tercero, habla de la religión del vizipismo. Y lo cuarto, habla de la religión del vizipismo. Y esto es Colosenses 2, del 8 al 10, Colosenses 2, del 11 al 17, Colosenses 2, del 18 al 19, Colosenses 2, del 20 al 23. Noten, por lo menos miramos cuatro sectas. Y esto concuerda con lo que dice en la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, que ya se habían salido, ya se habían divulgado muchos falsos maestros para ese entonces. Y esto ya tiene sentido y tiene significado y tiene significado de lo que hemos dicho anteriormente. ¿Por qué el apóstol Pablo se ve bien preocupado en hablar con los ancianos de Éfeso? Éfeso era la capital de esta región. Era una ciudad importante. y de aquí salían todos. Pero no, ya entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que se está esparramando este, la, las denominaciones. Y es interesante porque, bueno, hay personas que dicen, bueno, en la Biblia no leímos nosotros de las denominaciones. El argumento que pretendan es de que las denominaciones fueron establecidas en el tiempo de la reforma. Y tienen razón, parte de razón en lo que están diciendo. Porque en la reforma que estamos hablando de a los 1500, fue cuando establecieron la mayor, la mayor parte de las denominaciones. Ya después, para los 1800 hubo más denominaciones que establecieron. Pero tienen razón. Pero en este tiempo había grupos religiosos. Ahora, ¿qué es? No se le llamó denominaciones, no se le llamó denominaciones, pero tenían otros nombres. Por ejemplo, está la palabra secta. La palabra secta que es la palabra griega. Simplemente quiere decir un grupo, un grupo de personas con una doctrina, con una opinión, con un culto de adoración, según los lexicografos de la palabra. Y esta palabra se encuentra en diferentes partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando leímos nosotros en el libro de Hechos, Hechos capítulo que es 5, versículo 17, la palabra secta se hace referencia a los avanceos. No es lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 17. Hechos capítulo 5, versículo 17, dice la palabra de Dios lo siguiente, Hechos 5, 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saboseigos se llenaron de sed. Otra vez, el punto que quiero establecer con este versículo es de que sí había denominaciones, había grupos religiosos que tenían su propia enseñanza, su propia disciplina, su propio curso de oración. Y usted puede este, este versículo Hechos capítulo 23, ahí la parte de la doctrina de esta secta, Hechos capítulo 23 y versículo 7, no sé lo que dice, cuando dijo esto, se produjo distinción, el apóstol Pablo hablando en el cenarín en aquel entonces, cuando dijo esto, se produjo distinción entre los fariseos y los saboseigos, porque la asamblea en el cenarín era compuesto de fariseos y saboseigos. Entonces, el apóstol Pablo siendo de la secta de los fariseos, en un tiempo, vino a decir algo que a los saboseos no les pareció bien, pero menciono estos versículos para que miremos que los saboseos y los fariseos tenían su propia doctrina, ellos tenían su propio punto, que no era conforme a la iglesia de Cristo como dice la palabra del Señor. Por lo que entonces miramos nosotros que los saboseos y luego vamos a Hechos capítulo 15 versículo 5 habla de los fariseos que tienen su propia doctrina, ¿ok? Porque ahí tenemos a ellos. Había otro grupo que se le nombraban a los nazarenos y los nazarenos también se les menciona como una secta. En Hechos capítulo 26 y versículo 5 dice la palabra de Dios lo siguiente es 24 es 24 24 5 Hechos 24 5 dice porque hemos hallado que este hombre es una plaga hablando del apóstol Pablo que este hombre es una plaga y promotor de la sedición entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos y claro verdad que eso no era cierto el apóstol Pablo es una foto de Jesucristo cristiano pero mencionó esto para que miremos que también había la secta de los nazarenos Hechos capítulo 24 versículo 5 incluso a la iglesia de Cristo en Hechos capítulo 28 y versículo 22 me parece también se aplica la iglesia de Cristo pero noten quien está hablando es una persona que no conoce la iglesia y dice así versículo este 22 pero queríamos oír de ti lo que piensas porque de esta secta ya referiéndose a la iglesia de Cristo porque esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella pero usa este versículo para que miremos que hasta a una la iglesia de Cristo se le considera como una secta y la iglesia de Cristo no es una secta la iglesia de Cristo no es una denominación pero vuelvo a recalcar no tiene quien está diciendo las palabras una gente que no conoce la iglesia una gente que no tiene conocimiento de la iglesia solo que existía existía y quizás al leer el libro de hecho nos damos cuenta que apenas estaban empezando ya a desarrollar todo esto en contra de la iglesia de Cristo todavía no comprendían muy bien concedente a la iglesia de Cristo mientras que la iglesia de Cristo se fue extendiendo fue creciendo el número fue creciendo entonces ya comenzaron a tener el libro y ellos entonces comenzaron a actuar diferente pero se le tienen el Nuevo Testamento esto para que nosotros entendamos que si alguien dice bueno en el Nuevo Testamento no se habla de denominaciones correcto pero se habla de fe si había grupos que estaban contrario a la iglesia de Cristo noten estamos llegando al punto que hemos hablado de la singularidad de la iglesia y para que entendamos la singularidad de la iglesia tenemos que entender todo esto primero porque nos lleva a esto porque la foto de Pablo escribe la epístola o la carta de Éfeso en donde habla de la singularidad de la iglesia la epístola es una es una carta tremenda maravillosa que estudió y este un día la vamos a estudiar pero por ahorita la verdad existía esto que nos lleva a la foto de Pablo a escribir esto entonces yo estaba desarrollando yo estaba desarrollando todo esto y de todo esto sale el misticismo sale el legalista el misticismo el asetismo el asetismo son personas quienes se separan del mundo y lo material y se viven solos no tienen contaminación ni con nada en la Biblia no habla de eso el misticismo son aquellos que piensan en éxtasis en verdad en que entre más éxtasis tengas tipo pentecostés entonces más apegado más cerca a Dios estás la Biblia no habla nada de eso el legalista pues el legalista es aquel que se aferra verdad a lo que este ha sido enseñado aunque sea equivocable y esto se refiere a los judaizantes los pariseos los judaizantes y los gnósticos ellos pensaban que entre más conocimiento uno tuviera era mejor porque el ser humano por sí mismo verdad no puede no puede conocer a Dios necesita un conocimiento superior y entonces eso es lo que ellos pensaban por lo que se fue desarrollando todo esto pero noten otra palabra que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento que nos enseña que si había este división o denominaciones es la palabra y nosotros usamos esta palabra pero la Biblia también se usa para enseñar diferentes es la palabra iglesia reuniones asamblea y de estas palabras viene la palabra en griega iglesia llamados fuera llamados fuera y noten que a grupos religiosos se les llamaban también iglesias o sea que grupos que tenían una opinión un culto etc déjenme enseñarles lo que dice la palabra del Señor cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 19 Hechos capítulo 19 miramos que ahí estaba en Éfeso y aquí está hablando de Éfeso está hablando de la diosa Diana y volvemos la diosa Diana y aquí en la diosa Diana había grupos había gente que hacía templecidos yo lo figuro esto como la basílica de San Juan verdad la basílica de San Juan es puro dinero vas a ir y vas a comprar velas y vas a comprar sus ídolos etc etc pero es un tipo como la basílica de San Juan y si acaso la iglesia de Cristo se levantara y comentara hacer una amenaza que piensan ustedes quieren hacer los católicos contra la iglesia de Cristo pero hasta ahorita no se ha visto verdad por lo que don't worry about it hechos capítulo 19 dice así la palabra del Señor hechos capítulo 19 versículo 33 de Purs pues gritaban una cosa y otros otra porque la concurrencia de quien no era la iglesia de Cristo sino la concurrencia que Demetrio había reunido estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido ahí está la palabra reunidos la palabra iglesia si usted leía un interlínio griego ahí va a encontrar la palabra iglesia y noten cómo se debe traducir más adelante en el versículo 39 y si demandarías alguna otra cosa en legítima iglesia asamblea se puede decir o sea que uso estos versículos para que usted entienda la verdad en hechos capítulo 19 versículo 32 y versículo 29 a los que se reunieron para adorar a la iglesia a la iglesia a la estatua del Diana se le llamó iglesia solo que se puede decir que en aquel tiempo había iglesias pero no eran iglesias de Cristo eran iglesias había sectas había iglesias había personas que se reunían religiosamente pero no eran iglesias de Cristo entonces entre todo esto como existe hoy en día la confusión está la iglesia de la aquí hay varios pentecostés verdad y para allá otras y luego las católicas y luego la gente caminando o manejando por ahí van a estar en la cabeza porque es una iglesia la verdadera yo te dije que te hacen esta pregunta pero para tratar de satisfacer la conciencia de ellos verdad quienes están encargados de este no todos todos hablamos con el hijo de Dios mentira mentira solo que la apunta el Pablo considerando todo esto y entendiendo todo esto él quiso escribir y escribió una carta para apatiguar la conciencia y la mente de la confusión que existía posiblemente en el cristiano pero también la gente religiosa en el que de entonces y habla sobre la singularidad de la iglesia ok ahora quiero solamente estudiar un versículo durante este mes para que así para que así podamos entender de qué es lo que compone la singularidad de la iglesia ok preguntas o comentarios no lo de esto en el capítulo 19 y en el verso 9 ahí fuimos le dice el versículo donde dice el apóstol Pablo que después de su partida estarán en medio de nosotros los dos rapaces verdad y en el 19 9 dice pero endureciéndose algunos y no creyendo maldiciendo el camino eran cristianos ¿verdad? porque dice que maldicieron el camino o la enseñanza que él estaba enseñando la enseñanza dice delante ¿qué vertigo lo estás leyendo? 19 9 de hechos eran cristianos endureciéndose algunos y no creían creyendo no creyendo maldiciendo el camino el camino el camino es la iglesia de Cristo delante de la multitud pero los que no creyeron fueron los que se habían reunido los que adoraban a los cristianos pero había había cristianos que se desviaron en Mineiro y Alejandro fueron uno de ellos 1 Timoteo capítulo 1 versículo 19 pero lo bonito que en el verso 10 dice que toda Asia tanto judíos y griegos oyeron la palabra del Señor como quieras se desparamó dice que todos judíos pero por eso digo verdad si la iglesia de Cristo en día es lo mismo verdad la iglesia aquí la basílica de San Juan ya tuviera una flor ahorita pero no se hace lo que está todo callado pero lo que pasó aquí lo que pasó es que la jaula de Satanás y Satanás se le puso con todo todo abierto para tratar de destruir y es lo que pasa cuando la iglesia de Cristo sobresale verdad se va va a haber personas que la quieren callar incluso dentro de nosotros mismos hay personas que nos quieren callar y esto me estoy refiriendo de los líderes Feminello Alejandro Fileto Demas todos estos que fueron líderes que les odiaron ¿alguien más? solo que si acaso no está haciendo perseguir hermanos no están teniendo problemas en su vida están teniendo lo digo verdad porque si acaso ya no es un mundo que está lleno de pura maldad en lo cual vivimos entonces cuando todo está paz paz entonces algo nos está pasando no bien dice hermano si aquí en hecho 24 o 5 años al apóstol Pablo no nombraron una placa verdad sino que escribió 13 libros tal vez católicos y no que triunfó verdad ante tanto ataque una placa wow que en el poder y el señor no sabía bien a lo que estaba escogiendo cuando escogió al apóstol Pablo porque él fue el único que pudo hacer eso entre toda la gente especialmente entre los reyes y todos los demás aunque como dice él verdad que era un hombre torpe para hablar y claro que esa frase se pone a interpretación pero que era torpe para hablar y este pero como quiera hizo bastante trabajo el diablo la gente decía que lo nombraba plagas era satanás verdad así es él hablaba de Dios de Jesucristo así es solo que entonces vamos a hablar sobre la singularidad de la iglesia ya que entendemos el fondo histórico de todo esto o sea que por qué el apóstol Pablo escribe sobre la singularidad de la iglesia en Efesios capítulo 4 y como les dije verdad que no es un versículo voy a estudiar con usted durante este mes que es el versículo 5 noten aquí está hablando ya de la singularidad un 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 señor una fe un bautismo un Dios y Padre de todos el Padre sobre todos y por todos y en todo ahí habla sobre la para mí que este es el versículo central sobre la singularidad de la iglesia pero todo lo demás podemos leer el libro de Efesios y habla de eso el libro de Efesios empieza primeramente en el capítulo 1 y está hablando sobre el establecimiento de la iglesia de Cristo y noten que habla sobre la realidad ya hablamos un poco de esto en el capítulo 1 el propósito del apóstol Pablo era establecer que Dios la deidad fue quien estableció la iglesia de Cristo esto no lo puede declarar ninguna denominación nadie los mormones son los que se acercan cerquita para declarar esto pero caen lejos de la verdad no hay ninguna denominación que pueda decir la deidad ha establecido este su denominación porque primeramente cuando empieza el versículo 4 que antes de la fundación del mundo nos ha llamado eso está hablando de la iglesia de Cristo en la eternidad y en la profecía y ninguna denominación puede regresar hasta ese punto porque al regresar cada denominación a su punto de origen va a llegar a los 1500 van a llegar a los 1500 los mormones 1830 los testigos de la iglesia 1830 los luteranos 1500 hasta ahí llegan ya no hay historia de ellos más atrás de esto la iglesia de Cristo es la única que tiene historia desde la eternidad yo no sé por qué la gente no puede comprender eso porque cuando va a la biblia verdad cuando va a lo que la palabra que nos enseña está hablando de la iglesia de Dios y la iglesia de Dios es la iglesia de Cristo porque la iglesia de Cristo únicamente quiere decir verdad aquellos los cuales le pertenecen a Cristo y le pertenecen a Cristo únicamente por qué porque Cristo es el que ha derramado su sangre por eso Pablo dice en 1 Corintios 6 20 fuiste comprado por precio aquí me habla la iglesia de Cristo por lo que es la única que se viene a hablar en la eternidad Hechos capítulo 15 artículo 18 1 Pedro capítulo 18 al 20 y luego es la que se viene a hablar en profecía ninguno de los profetas está hablando de los testigos de Jehová de los mormones de los católicos ningún profeta está hablando de eso aunque les enseñe pasar que vosotros sois mis testigos y se hace 62 no está hablando de ellos está hablando del remanente solo que esto es lo que miramos nosotros en la palabra de Dios la singularidad y el apóstol Pablo aquí primeramente empieza a hablar este un señor y es interesante esta palabra un señor es la palabra griega kurios y según los lexicograzos nos dan a entender que la palabra kurios simplemente se refiere al que tiene la autoridad absoluta el propietario de algo el encabezado de algo esto lo que significa esta palabra entonces la pregunta es de que un señor de que de la iglesia de Cristo si acaso uno quiere interpretar esta palabra verdad pues se va a Mateo capítulo 20 y versículo 8 y noten lo que dice ahí verdad en como se usa esta palabra Mateo capítulo 20 y versículo 8 dice la palabra de Dios lo siguiente Mateo capítulo 20 versículo 8 dice así la palabra de Dios cuando llegó la noche el señor el curio de la viña dijo a su mayordomo aquí hay que entender verdad que él era que dueño propietario de que de la viña era el que tenía la autoridad absoluta sobre la viña y luego Marcos capítulo 13 y versículo 35 otro versículo que viene a interpretar esta palabra Marcos capítulo 13 y versículo 35 dice la palabra de Dios lo siguiente verdad pues porque no sabéis cuando vendrá el señor de la casa aquí curio se usa como el que es el propietario de la casa el que tiene la autoridad absoluta de la casa y luego cuando Pedro la usa en 1 Pedro capítulo 3 y versículo 6 hablando ya del esposo y esposa de la relación noten que dice lo siguiente 1 Pedro capítulo 3 y versículo 6 dice la palabra del señor como Sara obedecía a Abraham llamándole señor de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza llamándole señor es decir llamándole que él tenía el encabezado sobre ella que él tenía la autoridad sobre ella y es lo que le voy a enseñar solo que esta palabra este concuerda con la definición de los este lexicógrafos esto lo quiere decir un señor como que tiene la cabeza sobre que sobre la iglesia y esto Pablo lo menciona en la misma carta de Efesios capítulo 1 versículo que es 22 en Efesios capítulo 1 versículo 22 dice la palabra de Dios lo siguiente Efesios 1 22 dice y sometió todas las cosas bajo su pie y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia Cristo Jesús es el señor de la iglesia de Cristo no de la iglesia metodista no de la iglesia bautista no de la iglesia católica no de ninguna denominación Cristo es el señor únicamente de la iglesia de su iglesia es lo que quiere decir el encabezado que tiene la autoridad pero que es simple es simple todo esto cuando habla de la singularidad de la iglesia un señor y claro verdad que este la palabra judio se viene a a demostrar que se refiere también a Dios solamente existe un señor no muchos y esto quita la idea de de la mortiforma porque hay hay personas que entienden verdad que si Cristo es en la cabeza pero que tiene diferentes tipo de ambrera iglesias como está eso es un fenómeno una cabeza que tenga muchos cuerpos y la Biblia enseña que un solo cuerpo con los centros 1 18 un solo cuerpo 1 Corintios capítulo 12 capítulo 21 un solo cuerpo Cristo nos cabeza de esta iglesia de esta iglesia de Cristo es cabeza únicamente de la iglesia de Cristo y eso marca y enseña la singularidad de la iglesia de Cristo el tiempo y así pero en todo vamos a tener que continuar la próxima semana pregunto o comentario es que la gente digo no han llegado a comprender porque ellos dicen que Dios está en todo lugar y porque hablan de Él piensan que ahí está con Él no es porque hablan de Él pero no se sujetan a la que Dios ha puesto que Cristo ha puesto no la conoce ni siquiera la conoce por eso ellos piensan que Dios es Dios de toda la iglesia cuando no es así porque si Dios fuera Dios de toda el malmundo estaba cuando los profetas de Baal primera de Reyes le pidieron a su Dios de Baal que encendiera fuego del cielo y Elías le decía pues grítale un poquito más de eso porque a lo mejor está en el perfume está en el baño ¿verdad? a lo mejor grítale está ocupado o de una manera sarcástica ¿verdad? y cuando vino Elías le dijo póngale agua póngale llénelo de agua y aquel no solamente conozco la palabra y ¡pum! vino fuera para probar ¿verdad? de que existe Dios y existe solamente un camino un cuerpo para Él Manu lo mismo lo que pasa es que la humanidad se ha dejado tirar por sus propios deseos del hombre desde la antigüedad los profetas hablando allá hablando que tenía el sello en adelante ahí lo querían matar porque él hablaba las palabras de Dios que lo había dicho pues lo querían matar pero luego ya después se le salvaron porque estaban hablando en su nombre y él mismo les dijo que lo mataran si era referencia a lo que él estaba hablando y si le perdonaban porque estaba diciendo la verdad y entonces en mi edad 6 16 también se dice cuando se dice que buscan el buen camino y llegarán un paso para el barro y no quiere no ser ahora en el Nuevo Testamento Mateo 16 18 es donde se dice de una iglesia y que habla la verdad no dice iglesia pero pues en donde está la Biblia no lo sé no lo entiendes ahí está la verdad pero no 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 hace 24 y 4 concluir con 24 habla de espacios así muy bien este estudio es parte de las doctrinas religiosas populares si pero le cambié le cambié pero no es parte ok gracias en el mes pasado hablamos de la salvación de lo que estamos dando de la iglesia gracias ya ok Víctor lo vino en Callao ¿se está viendo? no está mal ¿se está viendo? no está mal ¿se está viendo? ok ahí en el veo ok 2, 3, 5 que la verdad es la verdad que la verdad es la verdad de Dios como termo para el testimonio de lo que se hizo decir pero en el 6 dice que lo Cristo como dice solo es mi casa la cual casa somos nosotros y le tenemos firmes hasta el fin la confianza y el gobierno con la esperanza pero Cristo como hijo pero en tu casa así es así es gracias en hebreo de edades en hebreos 1 donde dice que el Dios había hablado muchas veces y de muchas diferentes maneras a los padres a los cohetas ahora nos hablan por el hijo y yo le veo de todas las cuestiones así mismo es su nivel ahí era también muy bien muy bien que bueno que es gracias gracias vamos pues a terminar el estudio de esta noche hermanos gracias por su atención si en esta noche hay entre nosotros personas o personas quienes desean ser entregados su vida a Cristo Jesús ya conocen lo que tienen que hacer pues estamos listos para ayudarlos si no conocen queremos ayudarlos para que lleguen a un entendimiento de lo que tienen que hacer si es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y si acaso mis valoraciones de la congregación estamos listos también valorando cualquier que sea su necesidad le invitamos para que para ustedes que el mundo de Cristo no me despido en un caso de Cristo Jesús 230 ya estoy resuelto ya estoy resuelto no me demoro quiero ir a salvador cosas sublimes cosas más nobles son las que busco hoy ya voy pronto hacia él pronto gozoso y fiel Cristo llama y salva hoy yo me río a él ya estoy resuelto a ir con mi Cristo dejando todo más esta vida en el camino su su es verdad ya voy pronto hacia él pronto gozoso y fiel Cristo llama y salva hoy yo me río a él y a su resuelto más y llaman y Cristo y siempre con los fiel y su palabra se lo que manda él es el buen pastor y amor pronto hacia él pronto y y y Ya estoy resuelto a entrar en su reino, dejando el mundo atrás. Uno se opone, otro se burlan, pero yo entraré. Ya voy pronto a ser, pronto vos sois fiel, Cristo llama y salva, voy a ver mi aé.